Muy bien, nuevamente en vivo para Radio Cadena Popular Nos encontramos donde está Pau cerca de ser cegador cegado Estamos en vivo en estos momentos Acaba de suceder este choque prácticamente en cadena Bueno, este auto estaba estacionado según cuenta la policía que ya está presente en el lugar Y este Fiat, bueno, lamentablemente se le cortó la dirección Al cortarse la dirección, bueno, impacta contra este auto de color negro Y los que venían atrás, justamente, al cortarse la dirección, frena de golpe Y bueno, chocaron, choque en cadena Estamos en la parte E Y mostramos Esto sucedió hace instantes, gente Estamos en vivo, en esta madrugada de domingo No hubo heridos, los chicos están bien? Y estos son los daños que se pueden observar Reiteramos, estamos aquí en la ruta Donde está esta casa Conocida, Pau Y estamos a metros de Salvador Cegado La policía que llegó en el momento rápidamente Que ya está esperando para que se haga presente también el personal del CEMPRO Para ver si está todo bien Pero aparentemente charlamos en off con los chicos y están bien Simplemente fue una desgracia ahí que se cortó la dirección lamentablemente Pero podría haber sido peor Simplemente ha habido daños materiales como ustedes están percibiendo Continuamos en vivo por Radio Cadena Popular Choque en cadena